Tiene gato pero pa' resolver Tranquilita ya se pasa en su esquina Si se aleja ya no piensa volver Ella te habla pero te corre fina Si la llama no piensa responder Todo el culto parece palestina Está sonando, voy sin ir a andar Esta noche sube la bocina Me estás tentando En la pista ya me tienes sudando A todos los tiene mal, está rica, no entiendo Dice que no regresa a casa Y anda escapa de su gusto estuviendo Y no la pista y contesta A mí me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class nos vamos a volar Me gusta fumar y a ti cuando prendo Face class nos vamos a volar Sale y escapa, no quiere saber nada de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga La puerta más joder, salió la calle Rompelo y se hace lo que ella diga Lo que ella diga Toque rosado desde el poblado La baby ora pero sigue en pecado Va bitch pa' la bitch los días soleados Cero lo que he dicho en el story de Estado Está rica que nunca ha pagado ni abogado De la mini incumple el papá la G1 El tema del gato está complicado Es capaz pero está fuera del mercado Y anda al paso pero nunca se le vacía el vaso Llena de odio con los atrasos La baby es un caso Pero ese culo le hago un traspaso Es que eso está escaso Un piquete único Y aquí encima en privado Y una bitch en público Ande exótico y rístico Si la pillo la pongo a sonar en acústico Un diamante uno menos Puro veneno a los malos le saca a los guianos El coro negro como Venom La mamacita que me suena leno Y bajo sustancia con elegancia De trescientos pa' arriba la fragancia Ey si no genera dinero el problema Confía que no le va a dar importancia A todos lo tiene mal A todos lo tiene mal Está rica no entiendo Él la dijo presta y anda escapa Y su gato estudiando Y no le piensa contestar Pichea pa' fumar y yo soy el que prendo First class no vamos a volar La rola pa' flotar Tranqui que yo prendo First class te pongo a volar Salga y escapa No quiere saber na' de él Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga La vuelta apago de salvo a la calle a rompelo Hoy se hace lo que ella diga Lo que ella diga Tu gato fronteando con el prima y pero prestado Tu amiga dice que está quedado Y conmigo tú estás modo desacatado Tú querías perreo y yo te puse rao Qué clase lo que era Hoy termina de jao En la disco estamos espoteao Baby vámonos ya Tengo el carro parqueao En la fila del ballet Lleguemos de al chalet El norte está teteando Mami déjalo entre Tienes harta talla libre chico El burrito me iré en Puerto Rico El me tiene suerte y te lo aplico El quiere uno treft quiere un amico Se por ahí pa' bajo y olvídate de todos los verdaderos Ya tú sabes baby Brrray Alejo Dime h Baila hizo oíte mami La dracoya Los sensei Atiéndeme senpai El favorito de la nena Kiko En esto nos fuimos lejos No 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 No